Eres tan bella como las tardes del llano Fresca y sencilla, encantadora como nadie Mi pensamiento ya no puede estar sin ti Te llevo en mí como el torrente de mi sangre Eres tan bella como las tardes del llano Fresca y sencilla, encantadora como nadie Mi pensamiento ya no puede estar sin ti Te llevo en mí como el torrente de mi sangre Cuando las nubes van formando en la llanura Lindos matices que cambian forma con el aire Son arreboles de pasión y de ternura Que quieren ver cuando caminas con don aire Mi pensamiento va dibujando en la tarde Las curvas de los caminos que se acoplan a tu talla Cuando las nubes van formando en la llanura Lindos matices que cambian forma con el aire Son arreboles de pasión y de ternura Que quieren ver cuando caminas con el aire Mi pensamiento va dibujando en la tarde Las curvas de los caminos que se acoplan a tu talla Ayer Música Cuando te miro mi corazón se acelera Por la descarga tentadora que recibe Será la fuerza arrolladora de tu mar Que crea la forma en que mi pluma Que crea la forma en que mi pluma te describe Cuando te miro mi corazón se acelera Mi pensamiento por ser libre como el viento Mi pensamiento por ser libre como el viento Salta barreras que el respeto me prohíbe Cuando lo tientan esas miradas profundas Que se robaron la dulzura del aljibe Que se robaron la dulzura del aljibe Mi piel broncilia tan lozana se percibe Febril como el terraplén que va del orza al caribe Mi pensamiento por ser libre como el viento Salta barreras que el respeto me prohíbe Cuando lo tientan esas miradas profundas Que se robaron la dulzura del aljibe Tu piel broncilia tan lozana se percibe Febril como el terraplén que va del orza al caribe Tu piel broncilia tan lozana se percibe Febril como el terraplén que va del orza al caribe